Tremendo oso fue el de la corcholata dorada Claudia Sheinbaum, al señalar que no iba a ir al gran premio de Fórmula 1 porque era un evento fifí. Pues no había pasado mucho cuando le llegó al presidente Andrés Manuel López Obrador una tarjeta del diputado Antonio Pérez Garibay, que le recordó que su hijo Sergio, el checo, le iban a dar el premio nacional del deporte y que era considerado uno de los principales embajadores de la marca México, pero que además la jefa de gobierno de la Ciudad de México ya había comprometido el apoyo de las autoridades para extender a 2025 el gran premio. Demasiadas razones para no hacer nada, dicen los que saben que don Andrés le pidió a su coordinador de asesores Lázaro Cárdenas llamar a doña Claudia y decirle que tenía que rectificar. La bollada corcholata acató. Todos los detalles por ejecentral.com.mx